Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, hola, ¿cómo están, querida familia Multimedia 7? Me da mucho, mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Angélica Palacios y ¿qué tal va su sabadito alegre? Qué gusto que usted me regale y me brinde unos minutitos para estar en contacto, para hablar de información de espectáculos, porque la información de espectáculos no descansa. Todos los famosos siempre tienen algo que hablar. Y hoy vamos a hablar de transformaciones, los descambios que se hacen en la cara. Las famosas y esta famosa se llama Ninel Conde. Y aunque usted no lo crea, no bueno. Esta cara que tiene Ninel es otra. Es otra cara. ¿Usted está conmigo en vivo? Yo transmito desde mi bella ciudad de México. Déjame por favor sus comentarios aquí en el super chat. Les mando un beso a cada uno de ustedes que me regala su tiempo y está en contacto conmigo este día. Y a todos los que me están viendo de manera diferida, que no pudieron estar en vivo, pero que siempre me hacen el favor de estar al pendiente de los videos. Gracias por conectarse y también gracias por correr la voz a todos. Y cada uno les agradezco que usted comparte este video y que recomiende Multimedia 7. Suéltalo aquí con Angélica Palacios. Aquí soltamos, mire, lo que otros callan. Así cada día vamos a hacer más. Y por supuesto usted sabe que hice una promesa, que por cada 10,000 suscriptores más, voy a darle información exclusiva. Información que yo no he comentado en ningún otro programa y solamente se los voy a soltar aquí. Así es que suéltense, escriban sus comentarios y muchas gracias, bienvenidos. Oigan, pues vamos a arrancar. Para todos los que me acompañan, les quiero comentar que exactamente, muchos ya adivinaron, ¿Quién es? Ninel Conde. Una cirugía más. ¿Y qué cree? Que ella agradeció a su, o sea, la señora que le arregló la cara en esta última ocasión. Ojalá sea la última, Ninel, porque ya definitivamente yo cuando la vi dije, ¿es Ninel Conde o quién es? No, no. Tuve que abrir así la foto rapidísimo porque dije que esta cara ya no es la cara de Ninel. Esa mujer ya parece como la imitadora de Ninel. Ya ven que hay algunos que se hacen cirugía para parecerse algún famoso, ¿no? Hemos visto así algunas, muchas mujeres quieren ser como las Kardashian, ¿no? Quieren estar con esas boobies y con esas pompas y con esa cinturita, pero sobre todo con los labios anchos. Muy al estilo la Kardashian, King Kardashian. Bueno, pues ahora Ninel Conde. Primero le voy a mostrar la fotografía donde usted, igual ya ni recordaba que Ninel Conde era así, pero este era, este es su verdadero rostro. Miren, esta fotografía es cuando ella trabajaba en la telenovela como en el cine. Una telenovela que se hizo en Televisión Azteca y ahí fue cuando comenzó su carrera como actriz. Ya la vio bien, es Ninel Conde. Aunque usted no lo crea, es Ninel Conde. ¿Qué le pasó? Bueno, pues era una mujer atractiva, la verdad. Yo la vi un par de veces en Televisión Azteca cuando estaban grabando como en el cine y sí, me parecía guapa, una morenaza guapa que no necesitaba tampoco tantas cirugías, ¿no? Quizás a lo mejor un poco que la nariz, ¿no? Porque la tenía un poquiz ancha. Pero ni modo, o sea, Dios nos manda con nuestro equipaje, tal cual. ¿Por qué? Porque son nuestros rasgos faciales que igual te pareces a tu abuelita, a tu abuelito, a tu mamá, a tu papá. O sea, es de tu generación, de tu genética, de tus ancestros, de tu árbol genealógico, obviamente. Pero Ninel Conde no le gustaba la nariz, ¿no? Vean. Y yo me acuerdo que en esa ocasión, que así estaba con su paliacate, creo que ella se parecía mucho en paz descanse a su hermana, la que falleció por cáncer. Se parecía mucho. La verdad es que guapa, Ninel, bueno. Bueno, pues comenzaron las transformaciones y comenzaron las cirugías. Miren que yo apruebo que, pues sí, las mujeres que se quieren hacer cirugía, pues está bien, se ven chulas. Miren, creo que en este momento de la cirugía, ahí Ninel quedó muy guapa. Ya vio la foto donde están los aretes grandes. Ahí se ve muy chula. En la otra es la foto que se ve un poquito quemado por la luz, pero es la foto que le presenté como en el cine. De hecho, hasta traía el cabello de otro tono pintado. Miren, aquí es una comparación en donde a mi gusto, creo que ahí debió haber detenido la cirugía o el botox, pero sí se hizo cirugía, la verdad. Miren, esta foto es donde ella se ve guapísima. Obvio, ahí está la del paliacate, ¿no? Después comenzó con una pequeña cirugía en la foto de en medio. Después, en la otra foto, ya la vimos muy guapa, diferente, con la nariz arreglada. ¿Ya lo vieron? Con los ojos también, algo en los pómulos, porque si hay un cambio radical, ¿ya la vio bien? Bueno, hasta ahí esa cirugía, desde mi punto de vista, en esa cirugía se veía bastante chula, bastante guapa. Bueno, vámonos con otra foto en donde aquí ya se le notan hasta los ojos más chiquitos porque se ve como que se inyectó de más. Miren, ahí se le ven los ojos chiquitos y la trompa, la boca, ya un poco más parada. Miren, así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, después, esta otra cirugía se deja ver como aquí, ya ven que estas cosas, cuando te ríes, las comisuras de aquí, pues se te ponen las rayas. Bueno, pues ella, miren, ahí sigue hinchada, ahí la veo yo hinchadona y un poco gordilla de la cara, ¿no? Ok. Después fue súper criticada, súper, súper criticada por esta fotografía, en donde Ninel dijo, pues estaba yo en mi casa, tenía un chongo así de peinado, no estaba arreglada, producida, así yo toda bonita, y me grabé y quise yo transmitirles tal cual como soy. Vean, esta fue su transmisión, pero la vemos ya con los ojos chiquitos, muy hinchada de la cara, la boca más grande, ¿no? O sea, ya no tiene nada que ver con la primer foto que le mostré, ¿está de acuerdo? O sea, ya es otra Ninel Conde. Bueno, no lo va a creer, pero ella, orgullosa, acaba de subir otra fotografía con su último retoque, su último retoque. ¿Usted pensaba que ya había visto todo? Miren, esta foto, ¿eh? En donde ella se le ve, véanle bien la cara ahí, y véanle bien la cara en esta otra foto, porque usted, el cambio que va a haber en la continuación, es radical, ¿ok? Quédese con esa imagen en su cabecita. Ahora, esta es la nueva Ninel Conde, y pone en su Instagram, doctora, amé mi cutis del rostro, lo amó. Yo lo subí en mis redes sociales, y en Instagram, Angélica Palacios Real, en mi Twitter, a Palacios Real, y la gente me decía, Angélica, es que no es Ninel, es que no es Ninel, y yo, claro, miren, aquí está, ahí hasta arriba, ¿a dónde está? Ay, no se ve, ahí ya vio, se ve el ícono, la carita de ella, para que vean que sí es, ¿qué tal? Este es el nuevo rostro de Ninel Conde, así como la ve, vea, y luego aquí abajito es donde le digo, amé mi cutis, y le agradece a la doctora, o doctor, que es el que poste ahí, vea nada más, algo se hizo en la barbilla, porque no tenía la barba así como afilada, la tiene tipo Belinda, que le hacen ese como alargamiento, la boca, vea la boca, ya está, es otra, ¿no? La nariz, algo le hicieron, definitivamente parece hasta una muñequita de cera, así de esas muñecas, que no la tocas, porque pareciera que algo le va a pasar, es Ninel Conde, aunque usted ahorita me ponga aquí en el chat en vivo, ojitos y caritas así de, ¡ah! sorpresa, ¡ah! no podemos creer, sí, y lo subió Ninel, para todos los que me decían Angélica, esa chava se parece, esa chava parece trans, esa chava parece una imitadora, no es Ninel Conde, miren, en serio, vean, otra foto, aquí hay otra, dice, gracias por el, también poste a alguien, pero dice, por mi hermoso cabello, esta es otra foto, y véanla, es, es otra, hasta se parece un poco a Belinda, ¿no? ahora yo la veo muy parecida, no sé, pero Ninel Conde, miren en lo que, en lo que va, Ninel, de verdad, ya no te hagas más cirugías, ya cambió tu rostro, es otro, ya pareces una muñeca, ya, así de esas muñequitas, que, que realmente las, yo ya no, de tantas palabras que quiero decir, hasta me trabo, ¡ay! Virgen Santa, es que, vea, ¿a poco no coincide conmigo? que en esta foto era donde se veía bien, ya con la, con la cirugía, véanla, de la transformación que tiene del paliacate, ahorita, con la melena suelta como leona, ahí, guapísima Ninel, cuerpazo, actitud y todo, y que cree, que no ha subido fotos, ahora del cuerpo, ¿por qué? porque recuerde que como que uno se hincha, ¿no? así, se hinchan, y entonces, eh, usan muchas vendoletas, fajas, y, y no se, tomen fotos por si están hinchadas, pero, yo ya quiero ver si se hizo algo en el cuerpo, porque esta foto, oiga, válgame Dios, ahí va otra vez, a ver, no, bueno, mire, ahí le tengo una, esta es la recién Ninel Conde, ya operada, hola, la nueva Ninel Conde, la original, Ninel Conde, vean nada más el cambio drástico, es otra mujer, ¿a poco no? es más, ahí se le alcanza a ver las boobies, vean, eran súper chiquitas, eran súper chiquitas, ahora ya el bombón asesino, es esto, Dios santo, Ninel, miren, que entrevisté yo a algunos médicos, para que me hablaran sobre las cirugías plásticas, y me dicen que tienen una enfermedad, ya que se llama dismorfia, que las mujeres se ven en el espejo, y dicen, ay no, como que, no, como que, ay me aprieta la blusa, pero quiero más boobie, pero, ¿saben qué? como que estoy cachetona, como que, y me falta que me alarguen mal la nariz, y entonces empiezan, una, dos, tres, cuatro, cinco, muchas transformaciones, y terminan fatal, terminan con unas cirugías, bueno, o sea, Ninel Conde, de verdad, Ninel, me parece que ya llegó al límite, y también, fíjense, un cirujano plástico, me compartió en la entrevista, que ellos como médicos cirujanos plásticos, tienen también un límite, le dicen a la paciente, oye, si te puedo hacer esta cirugía, pero vamos a llegar hasta aquí, alto, ya no te puedo hacer otra cirugía más, porque ya rompe con los lineamientos estéticos, rompe con lo que yo podría aportarte para mejorar, porque entonces, cuando rompemos ya ese límite, ya empieza la deformación, llegas a un momento en el que en lugar de verte, bien, te vas a ver mal, y entonces los médicos, a mí me ha dicho, el médico que entrevisté, me dijo Angélica, a mí han llegado chicas y hombres también, a decirme, ay doctor, pero si le voy a pagar, usted hágame la operación, usted ahorita, no importa cuánto me cueste, hágalo, y el doctor les tiene que decir, yo, médico responsable, con cédula profesional vigente, no te la voy a hacer, la cirugía no te la voy a hacer, y entonces, bueno, termina mentándosela, diciéndole, ¿cómo es posible? Si yo le voy a pagar, no le estoy pidiendo de gratis nada, quiero que me haga la cirugía, que le han cerrado la puerta, que les han dicho, bueno, hasta de lo que se va a morir el doctor, pero el doctor decide no hacerse, no hacerles otra cirugía, sin embargo, ellas se van con otro doctor, y ese otro doctor les hace una nueva cirugía, otra nueva, otra nueva, me contaron que una de ellas es Ninel Conde, que ya le pusieron un límite, un alto, y como ella quiere hacerse otra, 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 cambia de médico, el otro médico le dice, no, ya no puedo, entonces cambia de médico, y saben también, quién me comentaron, que se hacía operaciones constantes, y le pusieron un límite, le dijeron, ya no más, fue a Gomita, usted la recordará, a Gomita, que era la niña payasita, que después creció en el programa Sabadazo, y que era gordilla, y que ella no le gustaba su físico, y decidió hacerse, lleva creo que como 19 cirugías, entre implantes, busto, pompas, lipoescultura, reducción de la, no me recuerdo, cómo se llama lo de los cachetes, que te quitan los cachetes, la nariz, se inyectó los labios, no bueno, se ha hecho esa mujer también de todo, y los médicos certificados, médicos comprometidos con la profesión, les dicen, ya no más, no te voy a hacer una cirugía más, sin embargo, van, otra, otra, hasta que el rostro, cambia total y absolutamente, es más, a ver, aquí a ver si tengo a la mano rápidamente, una foto de, de las cirugías, que tú puedes ver antes y después, así como lo que acabamos de ver, de Ninel Conde, pues está, antes y después de gomita, miren, miren, aquí está, y también, hay otras, que, que de plano, dices, pero, qué necesidad, ¿por qué se hicieron tanto? pues así, así se hicieron las cosas, a ver, aquí tengo algunas fotografías, ¿para qué? Pues si ya estamos hablando del antes y el después de las famosas, ok, una de antes y después de las famosas, aquí está, miren, gomita en 2014, que gomita era, pues, una gomita, pues entre jovencita, esta era gomita, miren, 2014, y después gomita en 2017, en esa foto no se alcanza a ver bien, pero, pero claro que le cambiaron la cara completamente, miren, y, y dejen de eso, o sea, la, las famosas, las famosas pasan por un tratamiento quirúrgico, fuertísimo, fuertísimo, y que no les importa pasar por dolor, por anestesia, no les importa hacer, todo lo necesario, por ellas verse bien, y una de ellas, pues es gomita, miren, aquí está ella en el hospital, fíjense nada más, ahí está su carilla de joven, la de en medio es en el hospital, porque les, les digo que no la pasan bien, o sea, además de estar hinchadas, todo el tema que les ponen así en la cara, este, el busto, fajas que no se pueden mover, es muy complicado, y miren, y el resultado es este, tarán, ahí está, le cambiaron la cara completamente, ojo, ahora también me dijo el médico, yo te puedo hacer la operación, les puedo dejar la cinturita, pero si ustedes siguen empacándole, ¿no? panecillos, pastelillos, y tienen una mala alimentación, evidentemente el cuerpo va a recuperar lo perdido, y tienen que hacer ejercicio, y tienen que ponerse cremas, y tienen que, o sea, ponerse en cintura, no es nada más así, por eso muchas, lo que hacen, miren, yo les voy a contar una indiscreción, y se los voy a soltar aquí, yo me enteré, que en el concurso, de estas mujeres bellas, de Miss Universo, ¿no? para hacer el concurso Miss Universo, ya ninguna de las mujeres, es estéticamente la más bonita, la más chula, la más hermosa, natural, todas se meten, ay, chula, me tocó conocer a unas venezolanas, que le decía, ay, una lipito, aquí me pongo la lipo, y tú tranquila, o sea, écheme el pastel, tres leches, con el capuchino, y a la semana, ya se habían hecho la liposucción, y entonces se les vuelve una adicción, porque como que está, después de la lipo, con la faja y todo así, comiéndose el pastel, tres leches, con mucha chantilly, con muchas fresas, riquísimo, con su doble café capuchino, oigan, porque, y eso es lo que me dicen los médicos, exponer así la salud, pues tampoco está nada bien, no, entonces imagínense nada más, por lo que ha pasado, Ninel y Conde también, porque las operaciones, que se ha hecho estéticamente, en el cuerpo, usted acaba de ver, las boobies, como eran pequeñitas, y después se puso más, y más, y más, hasta que ya quedan, pues, quedan, mal, no, quedan muy mal, ahora, ¿quién es otro que, otra que podemos ver, el antes y el después? Pues, a ver, los leo, usted dígame, ¿alguien? Ya sé quién, vamos a, a buscar, antes y después, si ustedes me van diciendo quién, porque, algunos me dicen aquí, Gomita también se desfiguró, es que, imagínense, Lucía Méndez, claro, Eiza González, Lin May, Alejandra Guzmán, claro, o sea, es que vamos a ver, las operaciones, son obvias, miren, otra que me sorprendió recién, es, Liz Vega, Liz Vega, la verdad, yo la vi, una cubana guapísima, espectacular, bueno, aquí también me están diciendo, Eiza González y Belinda, son de las que han quedado, espectacularmente bien, o sea, la cirugía plástica, les ha venido, sensacional, claro, miren, por ejemplo, aquí voy a mostrarles una foto, del antes y el después, de Liz Vega, y así ustedes vayan diciéndome, quién del antes y después, porque hay muchas, muchas, el antes y el después, que definitivamente, tú las ves ahora, y dices, señora, en qué momento se perdió, si usted estaba guapa, estaba chula, no era necesario, que se cambiara el rostro, de esa forma, miren, aquí les tengo un ejemplo, clarísimo, de cirugía, y de quién hablo, de Alejandra Guzmán, vea usted, jovencita, chula, ahí en la de en medio, todavía estaba guapa, pero esta cirugía, que se hizo, que yo recuerdo, que hasta hice un video especial, de eso, y decían, Angélica, se parece a Michael Jackson, y yo, pues sí, un poquis, claro, miren, otra, de, esta, de Alejandra Guzmán, véanla, y luego se toman la foto, así sin maquillaje, ni nada, y dices, ay, cómo, que no se cuidan, no, no se cuidan, miren, otra que yo dije, pero qué necesidad, si era chula, y bonita, se desfiguró la cara, Liz Vega, mírenla, ¿a poco no? Antes, miren qué bonita, después, es que quería ponerse, eh, boca grande, eso, ¿por qué no? Trompuda, ellas querían estar así, la verdad es que, sí está muy complicado, que arriesgue su salud, por favor, si usted va a hacerse una cirugía plástica, vaya con un médico certificado, hay un portal en donde están los médicos certificados, y puede usted entrar, y cuando vaya a una clínica y le digan, no, somos súper profesionales, hágame tu cédula, cédula profesional de médico cirujano, lo revisa, lo coteja en internet, para ver si es verdad, que es un cirujano certificado, y entonces puede entrar a una operación, pero si no, no se arriesgue, alto, no lo haga, porque de verdad puede arrepentirse para toda su vida, sinceramente, le digo, hay hoy en día una epidemia, de que todas quieren hacerse cirugía plástica, y quedan muy mal, muy mal, entonces, por favor, hágalo con gente profesional, usted, ¿qué opina? Comparta, y dígame, ¿qué opina de esta información, de las cirugías, de las famosas? Yo soy Angélica Palacios, bienvenidos a los nuevos suscriptores, les mando un beso, muchas gracias, por sumarte, a Multimedia 7, por suscribirte a mi canal, por tocar esta campanita, para que te lleguen las notificaciones, de todos, absolutamente, todos los videos, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan, hasta la próxima.